Los Pequeniques marcaron una época con un sello inconfundible y un estilo propio, como el swing de todo jugador de golf. De los escenarios a la escuela de ingenieros del grupo Pequeniques a los campeonatos de rallies, Lucas Sainz ha compuesto la banda sonora de su vida con los acordes de una guitarra y el rugido de un motor. Abrimos el baúl de los recuerdos de Lucas Sainz y nos adentramos en su presente. La juventud es un divino tesoro, esa fase de transición entre dejar de ser Peque y llegar a una adulta serenidad. Ha vivido a cinco velocidades sin rebasar los límites establecidos, con la pasión de un hombre que disfruta de cada instante, la mentalidad racional de un ingeniero de caminos y la imaginación de un inventor. Lucas Sainz puso notas de color en forma de composiciones a la España Yeye, la música, la guitarra y el grupo Pequeniques, el automovilismo, los rallies y la velocidad, pasiones que le han situado cerca de las estrellas. Si tiramos de un hilo de seda encontramos un hombre de éxito, cercano y cordial que recuerda con cariño sus juegos de niño en Villabañez. Desconecta del mundanal ruido de la vida diaria, de los negocios y de los viajes en un campo de golf. Tan pronto es caddy como jugador. Así la visión del juego de la vida gana en precisión unido a la fiabilidad de un motor. Lucas, nos reciben una estancia muy especial de una casa que todo el mundo no tiene, una discoteca. La música presente, lógicamente, en su biografía, componente de los Pequeniques. Uno de los temas de los Pequeniques precisamente es el tiempo vuela. ¿Ha volado muy deprisa? Bueno, sí. El tiempo vuela muy deprisa para todo el mundo, creo. Sobre todo cuando van pasando los años. Quizá cuando eres joven es cuando piensas que el tiempo vuela muy despacito porque quieres ser mayor enseguida. Pero cuando ya te haces más mayor, al contrario. Ya el tiempo vuela muy rápido, muy rápido. ¿Tiene un espíritu muy joven? ¿Se mantiene siempre muy activo? Bueno, yo he sido una persona súper activa, súper activa porque no puedo estar quieto. Y, en fin, ahora ya, lógicamente, cuando van pasando los años, pues no me va a quedar más remedio que quedarme más quieto porque ya el cuerpo no da de sí. Pero, efectivamente, yo he querido abarcar muchísimas cosas. He podido hacer, quizá, más de lo habitual porque, no sé, se me ha dado bien algunas actividades, tanto deportivas como en el mundo del espectáculo mismo. Y, en fin, he tenido la gran suerte de poder alcanzar algunas metas importantes en las cuales me siento satisfecho. ¿Alcanzó el éxito en la música, en el deporte, también, lógicamente, en los estudios y los negocios? ¿Con qué se ha quedado? ¿Con un poco de todo? Hombre, sí, un poco de todo. Ahora, si tengo que darle importancia a algo, tengo que agradecer enormemente a mi padre, que cuando estábamos en lo más alto de la cima con el grupo, actuando y ganando dinero, como es lógico, y eras muy joven y veías la vida muy fácil, pues insistió enormemente en que yo acabara mi carrera de ingenio de caminos. Mi hermano Alfonso, también, que era del grupo, como es lógico, le pidió que hiciera también, acabara su carrera de medicina. Y la verdad es que le estoy enormemente agradecido porque, bueno, la música tiene su momento, es muy difícil mantenerse en ella en lo más alto y, bueno, tenemos ejemplos muy claros de que hay gente que tiene un éxito y luego se olvidan de él. Entonces, sin embargo, tu carrera es una base importante, es la que con la que yo he podido desarrollar toda mi vida profesional alrededor de ella y por eso, bueno, pues mi gran agradecimiento a mi padre que insistió enormemente en que acabara mi profesión. Aunque es cierto que le engañaban un poquito cuando usted estaba en Londres y se venía a competir a los rallies. Utilizaba el nombre de Gregorio, aunque su padre le acabó pillando, lógicamente. Esa información no sé quién te lo ha facilitado, pero es cierto, eso es cierto. Sí, porque cuando yo acabé la carrera, pues me fui a Londres, bueno, había hecho una carrera que la hice sin perder año y entonces digo, bueno, voy a tomarme unos meses de descanso y los meses de descanso, pues, fueron el irme a Londres a estudiar inglés. Me escapaba de Londres a Madrid sin que mi padre se enterara para poder participar en algunos rallies y me puse un seudónimo porque realmente mi nombre completo es Lucas Antonio y como nací el día de San Gregorio, pues era lo que en aquella época se hacía con las familias, ¿no? Que te ponían también el nombre del santo del día que coincidía de tu nacimiento. Y puse el seudónimo de Gregorio, claro, mi padre se enteró, aunque no me decía nada, pero no solamente se enteraba, sino que recortaba los periódicos y sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y, en fin, efectivamente esa anécdota es totalmente cierta. Una mentira piedosilla, vamos. Sí, sí, es una cosa. Usted puede ser el ejemplo para muchos jóvenes, sobre todo, que quieren introducirse en el mundo de la música. ¿Supo compaginar los estudios, una carrera como ingeniero de caminos, con la música y también con sus aficiones, con el deporte? ¿Cree que ahora quizá, bueno, los jóvenes están más pendientes de otras cosas? ¿O se sacaba tiempo después de los conciertos? ¿Usted cogía el coche? Hombre, yo creo que el que quiere aprovechar el tiempo, si tiene verdaderamente interés en ello, puede llegar a hacerlo. Yo conozco a jóvenes hoy en día que son también muy constantes en su trabajo y muy sacrificados. Y si quieren lograr algo, yo creo que el que trabaja lo acaba consiguiendo. Yo quizá en ese sentido me considero afortunado porque siempre hay que tener algo de suerte en esta vida. Hay mucha gente, tanto en cualquier profesión, tanto sea la música como sea el deporte, o sea tu profesión la que sea, que necesitas que pase el tren que tú puedas coger. ¿Y usted supo coger esos trenes que pasaron por delante? Bueno, yo aproveché mi tiempo y creo que pude engancharme en los trenes que pasaron, como bien dices. Estamos en el centro de la discoteca. Una pista de baile, sillones... ¿Si estos muros hablaran? Hombre, mira, es que yo cuando me hice esta casa, pues siempre tenía la gran ilusión de tener una especie de, bueno, lo que es esto, una pequeña discoteca donde poderme reunir con la gente que es amante de la música y poder disfrutarlo. Y la verdad es que tengo la discoteca esta, ahora también podemos enseñaros el estudio que tengo donde he pasado muchas horas, aunque ahora ya menos, porque tengo otras aficiones que me tiran más, pero he pasado muchas horas con la guitarra y tratando de divertirme, más que nada. Bueno, pues aquí tengo un mini estudio donde puedo hacer mis maquetas, puedo grabarme la guitarra. Hoy en día, comparado con la época en que empezamos nosotros, pues los músicos tienen a su alcance una cantidad de medios impresionantes. También tiene una colección de guitarras, aquí tenemos una muestra. Sí, ahora, últimamente ya he paralizado el tema de compra de guitarras, pero cada vez que he viajado por ahí y me iba a Nueva York, que he ido bastantes veces, me buscaba un modelo que en ese momento no tenía y que tenía ciertas características, y elegía una y me traía, con lo cual, pues en estos momentos debo de tener como más de 20 o 25 guitarras de modelos, todos, eso sí, te puedo decir que no hay ninguna mala, todas son buenas. Siempre dicen que la guitarra tiene forma de mujer. Bueno, no sé, quizá lo dices porque tiene una cinturita y tiene que ser el 90-60-90 de las mujeres, puede ser. Quizá para tocarlo con más cuidado, más tacto. Puede ser, ¿no? Bueno, la forma de guitarra yo creo que tiene su porqué, porque cuando te pones con la pierna así para que te apoye aquí el... entiendo, ¿eh? ¿La sigue tocando solo en casa para los amigos? Sí, bueno, aquí no está la guitarra española, pero yo cojo la guitarra española, que es con la que no necesito enchufarla y tal, y sí, de vez en cuando, pero cuando me piden algún amigo tocar la guitarra, pues no me queda más remedio, como es lógico. ¿Sigue componiendo? Sí, de vez en cuando. Yo tengo composiciones que las voy almacenando en el ordenador en casa y, bueno, pues no sé, a lo mejor algún día aparece alguien y se interesa por ellas. Aunque también tengo alguna composición que tuvo mucho éxito, te puedo nombrar una, que fue la que cantó Julián Granado, se llama Lupita. Esa la compuse justo al llegar a Londres, cogí la guitarra y me salió esa canción. Y conseguimos que luego se produjera aquí en España cantando la Julián Granados y sacando los discos Columbia, y fue el número uno. Es una canción que la gente, pues, la sigue recordando. Voy buscando a Lupita y es tan bonita como soñé, la encontré en el camino cerca de una vieja ciudad y yo con mi guitarra la supe enamorar. Voy buscando a Lupita, voy camino de México, dicen que es tan bonita, voy buscando su amor. ¿Y cómo recuerda esa etapa dorada de Los Pequeniques? ¿Con nostalgia, una experiencia más? ¿Y qué le queda también de Los Pequeniques? Hombre, nostalgia de tu época de juventud yo creo que la tenemos todos. O sea, sería un engaño de pensar que a todos cuando van pasando los años, pues, dices, joder, qué pena no rebobinarme otra vez 40 años. Más que con nostalgia lo recuerdo quizá con orgullo, porque, bueno, pues tuve la gran suerte de haber triunfado en la música, porque para mí es muchas veces muy gratificante cuando me encuentro con gente que hacía muchísimos años que no los veía y se acuerdan de mí, se acuerdan o gente que nunca me ha visto mi vida y les nombras el grupo nuestro de Pequeniques y todo el mundo los conoce, entonces, sobre todo los de nuestra generación, como es lógico. Inclusive jóvenes, porque a lo mejor le han oído a sus padres o se han interesado por la música de los años 60. No sé cómo vivieron esos fenómenos, el fenómeno fan, todo lo que supone, bueno, alcanzar el éxito de los años 60, 70. Fueron teloneros de los Beatles en las ventas. Sí, eso sí, eso la verdad es que cuando... ¿Les conoció? Tuvimos un contacto muy fugaz con ellos, esa es la realidad, porque había un hermetismo total y absoluto el día de la actuación con los Beatles, porque, bueno, yo creo que era un momento de preocupación quizá para aquí en España, para el Ministerio de la Gobernación. En aquel momento, pues pensando que los Beatles podían causar algún tipo de movimiento y cuando tomamos en la Plaza de Toros, que desgraciadamente aquí en Madrid, luego en Barcelona hubo más público, pero aquí en Madrid, como pusieron las entradas muy caras y el poder adquisitivo no era todo lo que se pensaba, pues no se llegó a llenar y había un despliegue policial muy grande. Pero nosotros en aquel momento quizá no nos dábamos cuenta de que éramos teloneros de uno de los grupos que para mí, para mí el mejor de los que ha existido en los últimos años. ¡Es en España los fantásticos, los únicos, los Beatles! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, otro aspecto también relevante en mi vida, todos estos años atrás, es que yo me casé con una mujer con una voz extraordinaria, ella es filipina, lo que pasa es que hace ya 6 o 7 años nos separamos, pero ella es una buena compositora, canta muy bien y nuestro primer hijo, el mayor, pues yo como músico que llevaba la música en la sangre, pues desde pequeñito le empujé también a que se metiera dentro de la música y ha heredado el buen oído que tiene mi exmujer, que tiene un oído fantástico y su gran capacidad para el trabajo, que la verdad es que es muy bueno, y de hecho ahora vive en Estados Unidos y acabó la carrera de ingeniero también en Columbia University, siguiendo a lo mejor un poco los pasos de su padre. Efectivamente, está siguiendo sus pasos, ¿no? Sí, también. La música, la ingeniería. Y cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas en Nueva York, él bajaba hacia su oficina por la mañana a las 9 de la mañana y en ese momento yo creo que se quedó muy en shock, él sufrió, salió corriendo evidentemente para meterse, esconderse en el apartamento y a los dos meses que él ya estaba trabajando en una empresa de software en Nueva York, pues me llama un día y me dice que va a dejar el trabajo y que había sacado una beca para estudiar jazz en la escuela más importante de música que hay en Estados Unidos, que es Berkeley, en Boston, y se fue para allá. Y bueno, estudió allí música y estuvo cuatro años y se acabó graduando, toca muy bien el piano, es un artista fantástico, quizás, como padre tengo que decirlo. Con orgullo paternal. Sí. Después de haber intentado hacer algo en el mundo de la música, que sí, grabó un disco con gente y un disco de Jack Fusio muy bonito y muy bueno, pero vio que vivir de la música era complicado, ha vuelto a la ingeniería y ahora está trabajando otra vez en San Francisco. Tú tienes que mirar a ver si por dónde subo el palo, porque ya sabes que yo lo meto muy por dentro. Vale. Y ahora con el último ejercicio que estoy haciendo, tengo que llegar hasta ahí. Aquí. Eso. Ahí, bien. El swing de ensayo lo hago bien, lo que pasa es que luego, cuando intento darle, pues la fastidio. Bueno, pero sube e intenta subir hacia aquí. Bien. Tú sube hacia mi mano y ritmo, ¿vale? Muy lentito. No sé fiarme de ti, ¿eh? Bueno, porque luego no me quieres enseñar buen swing porque luego te gano. Bueno, esa es la estrategia que tengo. Ya, bueno. Aquí tengo lo que me ha quedado porque no tengo todo absolutamente. Me han ido, ojalá tuviera toda mi discografía entera con los vinilos originales, porque sería, pero bueno, he podido mantener algunos cuantos y sí que mantengo el primero que grabamos, que es lo que se llamaban Epes, que tenían cuatro temas, que luego pasaron a ser lo que llamaban en disco pequeño el single, que tenía un tema por cada cara. Estos tenían cuatro. Y este fue nuestro primer disco que grabamos en... Jovencito, ¿eh? La portada. Pues mira, yo casi ahí ni me conozco, claro, pero sí, yo podía tener 15 o 16 años, ya no recuerdo, no más. Ensayaban en su casa. Ensayábamos en casa. Y todo nació en el Instituto Ramiro de Maestu. Nació, el grupo nació en el Instituto Ramiro de Maestu, la primera actuación que tuvimos la tuvimos en el teatro del instituto y no nos llamábamos los pequeñiques porque ese nombre surgió más tarde. Éramos los hermanos Sainz y su conjunto. Alfonso, importante también en el grupo. No, sí, Alfonso se puede decir que era un poquito el alma mater del grupo porque era el que se ocupaba de llevar y manejar a los representantes y a las galas. ¿Había alguna pelea entre hermanos o no? No, no, no nos llevábamos. Siempre muy bien, ¿no? Absolutamente ninguna. Los compositores fundamentalmente éramos mi hermano Alfonso y yo y luego también algo Ignacio Martín, que es el que ahora se le ve aquí en este punto, que es el que sigue ahora actualmente con el grupo que siguen por ahí tocando, yo no... ¿No le gustaría reengancharse? No, no, yo... ¿De vez en cuando? No, porque todo tiene su época y al día de hoy no me gusta aparecer en el escenario ya con 40 años más, no, no me apetece. Utilizando un simil automovilístico cuando se cruza la línea de meta... Efectivamente, no. Lo poco que hago de cara al público últimamente es cuando me llama algún amigo que tiene algún grupo y me... ¿Como afición? Como afición y me subo porque a mí lo que más me gusta es tocar rock and roll. Este es el primer LP que sacamos con los temas que fueron estrella nuestros, está por supuesto hilo de seda, embustero y bailarín, ley de pepa, pues frente a palacio... Resulta raro ver casi un vinilo, ¿eh? Bueno, sí, lógicamente, esto ya pasó a la historia, como es lógico. Y Lucas, también un hombre tan activo como usted tenía que probar, bueno, la aventura en solitario. Sí, esto es un disco que grabé yo en solitario con discos Columbia. Hace muchos años, tuve dos o tres temas. Uno de ellos, mira, se llama Caminando y estuvo de sintonía en Estudio Estadio, el programa dedicado a fútbol los domingos. Y estuve de sintonía durante casi dos años. Siempre muy presente la música y el deporte. Bueno, sí. Lucas, de los recuerdos musicales, a través de esos discos, a los recuerdos como piloto de automovilismo, piloto de rallies, campeón de España en 1971. Sí, la verdad es que yo creo que va también unido un poco una cosa a la otra, ¿sabes? Porque realmente en la época que yo estaba actuando como pequeñique, también estaba corriendo rallies. Y había veces en que tenía que acabar un rally, salir corriendo y no quedar ni siquiera reparto de premios para llegar a la actuación que teníamos al día siguiente en alguna gala, en algún sitio. Y he podido guardar algunos recortes, aunque no mucho, pero bueno, por lo menos para tener algo de la época de rallies, también de la época de pequeñiques. Esta es una portada de una de las revistas donde se proclamaban los campeones de España de rallies. Y bueno, fue una época para mí que es la que quizá, antes me hablabas de la nostalgia, pues que guardo con más nostalgia. Me encantaría poder volver a esa época y poder volver a participar en los rallies, porque era apasionante el poder conducir en los rallies, tener los amigos que teníamos, que en aquella época había un ambiente dentro del mundo de las carreras, que quizá hoy en día, yo por lo que veo, no estoy metido en ello, pero ha desaparecido un poco, porque en aquella época éramos todos muy amigos. Lucas, todo empezó al volante de un 600, un coche que marcó una época, lógicamente también como el grupo pequeñiques. Sí, bueno, en aquella época, pues la posibilidad de comprarte un automóvil aquí en España era reducida y el vehículo más popular era el 600, que además dentro del mundo de las carreras, pues los que empezábamos, pues le preparábamos, le dábamos más cilindrada y muchos, muchos de los que corrían en aquella época eran sobre un 600 preparado. Esto es corriendo en la inauguración del circuito del Jarama, donde ni siquiera se ve que estaban los arcenes todavía puestos. Se inauguró el Jarama y aquí hice mi debut con un 600 preparado. En fin, fue una época con la que yo destaqué con ese 600 y a raíz de haber destacado con este 600, pues se fijaron en mí los del departamento de competición de Renault y me ficharon como piloto oficial de la marca. O sea que fue mi primer escalón para poder acceder a correr en vehículos de más potencia. Lucas, en los ambientes de rallies le llamaban el púa. Ah, bueno, sí, eso es una historia. Sí, los compañeros, como me asociaban con el tema de la guitarra, y de la guitarra tú sabes que, bueno, aunque yo toco mucho con los dedos, pero también se toca con la púa, pues me pusieron el púa y ahí me he quedado, porque es un apelativo que si tú entras dentro del mundillo de nuestra época de las carreras de automóviles, pues todos me recuerdan como el púa. Bueno, pues ahora que ya es hora de descansar un ratito y hace buen día, pues yo creo que nos podemos ir a dar unas bolitas de golf. No sé si da tiempo a hacer unos hoyos, pero por lo menos a dar unas bolitas, sí, seguro. Pues nos vemos ahí. Venga, fantástico. Venga, fantástico. ¡Gracias por ver! Yo le hago de Cádiz a una persona... ¿A quién le hace de Cádiz, Lucas? Pues hombre, a mi pareja que se llama Isia Elguezábal, que es profesional de golf. He tenido la gran suerte de encontrármela. ¡Pobre! Y la tengo que sufrir porque, bueno, el que está dentro del mundo del golf la conoce porque ella hace un programa de golf en Canal+. Y Isia, eres un buen alumno, Lucas. Es un muy buen alumno. El problema que tiene el pobre es que la que tiene aquí un carácter malísimo para... Ah, bueno, ella aparentemente es tan simpática como la ve en la televisión. De hecho, es una mujer encantadora, muy simpática. Pero, sin embargo, el color verde cuando sale a competir la transforma totalmente. Hay que tener carácter para jugar a esto y lo que pasa es que... Tiene un mal genio. Claro, es de Bilbao. Es de Bilbao y eso ya... Eso ya imprime carácter. Imprime carácter. En golf siempre decimos unas cosas los profesionales y es lo siguiente. Los pares y los verdes los hace el jugador y los bogeys y los doble bogeys los hace el Cádiz. Entonces el Cádiz tiene que saber que aquí hay una persona tan perfeccionista como Lucas. El problema es que si yo le digo que ha hecho un error, aunque no sea su culpa, pues no lo puede aceptar bien. Entonces, claro. Tú tienes que mirar a ver si por dónde subo el palo, porque ya sabes que yo lo meto muy por dentro. Vale. Y ahora con el último ejercicio que estoy haciendo, tengo que llegar hasta ahí. Aquí. Eso. Ahí, bien. El swing de ensayo lo hago bien, lo que pasa es que luego, cuando intento darle, pues la fastidio. Bueno, pero sube e intenta subir hacia aquí. Bien. Tú sube hacia mi mano y ritmo, ¿vale? Muy lentito. No sé fiarme de ti, ¿eh? Pero bueno. Porque luego, no me quieres enseñar buen swing porque luego te gano. Bueno, esa es la estrategia que tengo. Ya, bueno. El problema es que yo, el swing que hago sin bola, es más o menos aceptable. El problema es cuando está la bola. No sé qué tiene la bola que nos come el cerebro. A todos. Pelina arriba. Ten más paciencia aquí abajo, golpeas y luego miras. No sé, cambiate, profe. Esa es otra posibilidad. Ya te digo. No me ha quedado más remedio. Lo bueno. Vale. No se puede hacer todo bien, oye, bastante bien le pegas. Mucho, mucho no vas a mejorar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que ya no dio más de sí o qué? No, lo que quiero decir es que en tu vida has hecho muchas cosas bien, pero has encontrado el golf y el golf es muy complicado. En eso te doy la razón. Ya me está tocando la nariz, ¿ves? Ya se está picando. No, pero le ponemos buena nota. Lucas tiene una cosa. Todo lo que hace en su vida, y supongo que ha sido desde siempre, lo tiene que hacer perfecto, si no, no lo hace. Y el golf tiene una cosa que es muy difícil, o sea, si tú eres muy perfeccionista, es un deporte muy complicado. Me quiero cortar las venas cuando me miro, porque yo veo el swing de ella, que es un swing perfecto y precioso, me veo el mío y digo, qué horror, qué barbaridad, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, pero esa es la diferencia que hay entre la parte de Bilbao, que yo soy de Bilbao, y la parte de donde tú eres, que claro, el swing de Bilbao es el swing de Bilbao, que le vamos a ver. Perdóname, pero yo, entiendes, soy mezcla de cántabro y de levantino, pero he pasado muchas temporadas de niño donde vivía mi abuela, entiendes, que era un pueblecito de la provincia de Valladolid, que se llama Villa Bañe, donde allí, he pasado muchas, muchas temporadas allí, porque nos llevaba mi padre a pasar allí temporadas con mi abuela, y la verdad es que yo guardo unos gratísimos recuerdos de Villa Bañe, un pueblo con una gente maravillosa, porque lo verdad, tengo que reconocer que toda la gente de la zona de Castilla, León, toda la zona de Valladolid, Valencia, Tiendes, Burgos, es gente que merece la pena. Bueno, buena gente y… No quiero decir nada en contra de los vascos, porque yo, cada vez que voy a tu pueblo… No, pero Valladolid, por ejemplo… Estoy encantado con todos los vascos. Pero Valladolid tiene, por ejemplo, unos campos buenísimos y unas jugadoras muy buenas. Carmen Alonso es una jugadora española de las mejores y una de las que más pega de largo en todo el mundo, o sea, casi la más pegadora es de Valladolid. Sí, es la que yo creo que tiene el récord de pegada en todo el mundo, y es Valle Isoletana. Y es Valle Isoletana. Le pega larguísimo. Algo tendrá esa tierra también. ¿Eh? Algo tendrá esa tierra. Sí, tiene muchas cosas. Lucas, y de Peñafiel, también un componente de Pequeniques. Mira, uno de los… cuando ampliamos el grupo de SER 5 a SER 7, porque incluimos dos instrumentos de metal, uno de los que topaba la trompeta y la flauta y tal, que Pedro García Vega se llama, es de Peñafiel. Y es también uno de los pocos que acabó, porque hizo ingeniero aeronáutico. Le he perdido la pista últimamente, pero sé que le va bien, y es un hombre de Peñafiel. ¿Y de pequeño, Villabañez, más el fútbol? ¿A qué jugaban allí? ¿Con los primos, con los hermanos, con los amigos? En aquella época éramos muy niños y pues jugábamos… El golf nada, ¿verdad? El golf no, evidentemente, porque yo lo he empezado ya de mayorcito, pero jugábamos a las chapas, a las canicas, a la peonza, y nos lo pasábamos muy bien. Seguro que también ganaba, ¿no? No teníamos el Game Boy, pero yo creo que era mucho más saludable y mucho más divertido jugar al clavo y jugar a las chapas que jugar al Game Boy, vamos, de esto estoy seguro. También al aire libre, como en este caso el golf. Hombre, por supuesto. Y teníamos un grupo de amigos allí, chavalillos del pueblo, que eran muy majos y que nos divertíamos mucho. Lucas, ¿le hemos visto magistralmente practicar el golf? Ya me gustaría a mí lo de magistral, pero bueno. Bueno, todavía hay tiempo, nunca se sabe si llegará a esa élite. Bueno, en la naturaleza, en el silencio, solo roto por el golpe de la bola. Ahora, ahora le vemos delante de su coche. ¿Considera que ha vivido a gran velocidad o ha mantenido los límites? Si me preguntas por tráfico, he mantenido los límites, vamos, en lugar a dudas, ¿entiendes? Eso está clarísimo. Ahora no, en mi vida yo he vivido a gran velocidad, eso está clarísimo también, porque efectivamente, como te dije hace tiempo, yo soy una persona muy activa y tengo que estar, estoy inquieto siempre. De hecho, ahora, en cuanto acabemos esta entrevista, me ha llamado mi secretaria y tengo que pasarme otra vez por la oficina porque hay un problemilla y hay que ir. Bueno, el grupo Pequeniques también actuó en el Festival de Benidorm, que consagró a Julio Iglesias. Efectivamente. La vida ya no es igual, la vida sigue igual, ha dejado de ser igual. ¿Modificamos el título de esa mítica canción? Hombre, la vida sigue igual en algunos aspectos, pero el tiempo pasa, o como tú dijiste al principio, el tiempo vuela y eso es imparable. Entonces, la vida no puede seguir igual, aunque uno pretenda mantenerlo, es imposible. Hay que adaptarse cada momento a la situación en la que tienes, no queda más remedio. Eso es ley de vida y hay que aceptarlo. O sea, el que está destinado a pasarlo mal es el que no lo acepta. Hay que ir aceptando las limitaciones que uno se va planteando a lo largo de los años. ¿Y cuándo le veremos, bueno, conduciendo por las carreteras de Castilla y León, visitando toda la geografía, esos campos de golf que también existen? Bueno, voy mucho, yo voy mucho. Hay un campo que me encanta, que está en Burgos, que es el campo de Lerma, me parece un campo espectacular. Y me gusta mucho ir allí a jugar y tomarme el corderito que hay en la propia Casa Club, que hacen un cordero fantástico. Y la verdad es que es una delicia de día el pasarlo allí jugando al golf y luego pegándote la comida con el cordero, que es maravilloso. ¿Y cuál es el final de su día a día? ¿Un día normal, que es lo último que suele hacer a media tarde, noche? No, bueno, a media tarde ya, si he tenido la suerte de poder haber jugado al golf y acabas a las siete y media o a las ocho de la tarde, bueno, voy a casa. Tengo otro vicio, que eso no te lo he contado, que en fin, ese ya es más complicado. Opero con futuros derivados en bolsa y ese es otro vicio que me ha enganchado un poquito. Procuro, porque hay que ponerte también las limitaciones en cuanto a pérdidas y esto, para que no se convierta en ludopatía, pero es apasionante. Para mí los mercados financieros también es otra cosa que me parece verdaderamente apasionante, cómo se mueven. Y en el mundo de la empresa, quizá por haber sido conservador, al día de hoy, en este momento de crisis, puedo decir que me estoy manteniendo. Yo, de alguna manera, que estoy en el mundo de la construcción, veía venir que todo el boom que teníamos en un momento tenía que flaquear. Y claro, todas estas empresas que han ido cayendo, yo creo que es porque no han medido el futuro que se esperaba. Y hablando de la construcción, ¿se siente satisfecho de la construcción de su propia vida? Hombre, en términos generales sí, porque yo hago balance de mi vida y bueno, tengo tres hijos, un hijo del cual he hecho mención, tengo dos hijas guapísimas porque han salido a su madre, que su madre fue mis filipinas y es una mujer muy guapa. Y en ese sentido estoy contento, estoy contento. Estoy contento por haber podido destacar en una serie de facetas en mi vida y poder disfrutar en los momentos que yo recuerdo y que eso sí que los recuerdo con gran nostalgia, como fue la época de las carreras de coches, la época de actuar con los pequeñiques. Y al día de hoy, pues bueno, tratas de sustituir eso por otras cosas, como yo he encontrado afortunadamente el mundo del golf, que para mí tiene unas virtudes muy grandes. Le cogemos el guante y le retamos para el campo del Erma, ¿eh? Yo cuando queráis y en Valladolid, que no recuerdo haber jugado en campo, pero lo bonito que tiene el golf es que te da la opción de poder visitar sitios nuevos y hacer un turismo muy bonito, porque con la disculpa de ir a jugar a un campo, aunque sea a Valladolid, a Zamora o a donde sea, vas y descubres una ciudad fantástica y un campo de golf maravilloso. Todos los campos de golf, por la naturaleza en la que se encuentran, son bonitos. Pues nos vemos en Castilla y León. Muchas gracias.